Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este vídeo es simplemente para recordarte que el próximo lunes, día 20 de febrero del 2017, tenemos el sorteo del clicker y de la bolsa de entreno para llevar los premios. El clicker es una herramienta que te servirá para enseñarle trucos y cosas absolutamente increíbles a tu perro. Si no sabes cómo se utiliza en el vídeo Cómo entrenar un perro especial clicker, te explico perfectamente cómo puedes empezar a utilizarlo. El sorteo es internacional y puedes participar desde cualquier parte del mundo. Tendrás que compartir este vídeo en tu página de Facebook. Después tienes que ir a mi página de Facebook, Canine Service, abajo en la descripción te dejo el link y compartir la primera publicación que te encontrarás. Verás que es una publicación que está fijada en la parte superior que tiene esta fotografía. También le tendrás que dar un like a la página. Bueno, pues eso es todo para que podáis participar en el sorteo. El lunes 20 de febrero de aquí dos semanas publicaré el ganador en mi página de Facebook, así que estaros atentos. Si todavía no lo tienes, recuerda que en mi página web puedes descargarte de manera totalmente gratuita mi ebook sobre comunicación canina. Con él aprenderás muchas de las señales que nos emiten los perros constantemente para intentar comunicarse con nosotros y que nos suelen pasar desapercibidas. Te dejo el link en las tarjetas y abajo en la descripción. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. Chau.